Uy, Zoraka me dio el pase libre La Zoraka me dio el pase libre para llegar hacia ellos Ven, ven para acá, pequeñito ¿Por qué se me alcanza, eh? ¡Hey, muy buenas, amigos! Bienvenidos sean a un nuevo video El día de hoy les traigo a Kali y Riot A la que voy a bufiar, estamos en una partida en vivo por... Por el YouTube morado, gente Por si me quieren buscar, búsquenme como Luger Y parece que quieren anquear aquí el personaje verde Pero, no sé, está jugando muy defensivo Está... O sea, el tipo estaba literal bajo la torre, no sé Quizás esperaba lo del monito verde Ahora la fecal de ellos Bueno, nada, gente Riot bufeó a Kali Entonces ese es el motivo de este video Nada, sinceramente El buf que dio Riot no es tan grande, gente Le subieron un poco la regeneración de vida Y creo que la vida Pero hasta ahí, o sea Está bien, o sea Un poquito por el sustain en la fase de línea Está bien Recordemos que a Kali igual está bastante decente Tampoco es un pico ban O sea, no es un pico ban Entonces está bastante bien para poder Bainearla y todo eso Como yo les dije hace un tiempo Que mucha gente se confundió Luger, pero es que no es el mejor momento para bainearla Está súper mal Y no me refería directamente a Es que está muy fuerte No, no me refería a que Tienen que banjarla porque está fuerte Me refería a Está en un punto donde no está tan buena Ni tampoco tan mala Entonces a ese par Ustedes van a poder jugarla Porque casi nadie la piquea Y casi nadie la banea Entonces Si ustedes la juegan bien O sea, son mains Le van a poder sacar provecho a ella Entonces Por eso es lo que yo decía De que Era un buen momento para hacerla main Y ahorita también La verdad La verdad es que está bastante bien ahora mismo Vamos contra una Syndra Que va a estar molestando de todo el early game Porque obviamente es un campeón de rango Me puede quitar un poquito Y todo ese tipo de cositas Entonces yo tengo que tener un poquito más de cuidado Ella tiene Ignite Yo traigo TP Entonces Y pierdo un poquito de De manada Bueno, de manada de vida y todo eso Y intentamos usar el TP A lo mejor para Boden O para regresar a línea Y recuperar un poquito aquí El desgaste que nos está haciendo Pero ya depende mucho De que tanto nos va desgastando Hay que jugar un poquito calmados gente Y como les he dicho Tampoco a Kali es un champ El cual no pueda farmear Yo creo que a Kali puede farmear bastante bien Y si me gustaría tepear a Boden Pero es que no soy una Katarina ahora mismo Y Y no es tan fácil poder matarles, eh Uy, tengo una guay gigante acá, men ¿Puedo tepear? Creo que mi equipo puede solo Ok, mi equipo me necesita acá arriba Entonces no voy a tepear Aunque sí puedo tepear, eh Sí podría tepear, sí podría tepear Quiero ayudarle a mi jungla Uy, no sé, eh No sé si lo matemos Agarra, agarra su cuerpo Agarra su cuerpo, bro Perfecto, perfecto Nice Ganamos esto, lo ganamos Qué bueno que no me fui Qué bueno que no me hice para atrás, gente Ah, súper bien Eso está súper bien De hecho, ay Casi tepeo al final, eh Casi tepeo y el último tick Del lugar que quedó Casi me quedo tepear Nice, nice Salí súper bien Qué bueno que no tepee a Boden Porque así puedo llegar a mi jungla Y de esta forma podemos ganar la partida Pero me hubiera gustado tepear Justo antes de pushar esta línea A Boden Porque vi que estaban pushando súper O sea, estaban pushando demasiado Entonces dije, ah, free kill Pero bueno, se alcanzó Se alcanzó el lugar Y no puedo hacer nada Eh, full max Q Gente Y de ahí vamos a base Regresamos a línea Ya tenemos aquí la mitad nuestro ítem Mira Estoy baitiendo un poco Está muerta Aquí está muerta ¿La mata? No la mata Pero la matamos a esta tipa, eh No sé qué hace, bro No sé qué hace ahí la Kiyana Está muerta la Kiyana No sé qué les pasa, bro Aquí me sacó doble kill Y sí, gente Esto es el lo alto Pero bueno Ya fue GG Se acabó de rendir Ya se enojó Uy, uy, uy Me llega acá Me llegan más Me llegan más personitas acá Uy, casi la mato No va a ser porque Bueno Me quedé lanzada la Zohaka Pero es que llegó Llegó la Miss Fortune Y está un poquito fuerte Miss Fortune Lo intenté Lo intenté hacer Fallaste la E Sí Sí, Defy Heart Fallé la E Pero flasheó Flasheó Votepier, votepier Votepier Votepier, votepier Votepier Creo que lanzamos a matarle Creo que alcanzamos a matarle Algarla Uy, falló la E Según yo Cuando yo fallé mi E Y se murió Se murió La ratita se murió O sea, realmente es que Me flasheó El uso flash El uso flash al otro lado Entonces Se enojó un poco La ratita Porque Le digo así Porque no puedo decir La otra palabra, gente Tengo que decirle El YouTube morado Entonces No puedo decirle así Aquí matamos Se muere, se muere Perfecto, perfecto Y creo que también Llega aquí el El viego No, no, no No la matamos No la matamos Muy risky, muy risky Se enojó porque Le fallé la E Pero es que creo que Según yo no fallé La E directamente O sea, sino que Él flasheó Pero bueno, pero bueno Tengo un fardo Repleto de problemas Ya, shh Jueguen Jueguen y ya Están muy tóxicos, man O sea, jueguen y ya Mi equipo ya anda muy tóxico, man Mi equipo ya anda bien tóxico, man Estamos ganando la partida Súper fácil Y están No sé quién rendir No, no entiendo Hombre, pero lo que acaban de ser Esto fue Una jugada No sé O sea La La síndrome de abajo Va a seguir muriendo La síndrome de abajo Estoy muriendo Pero yo no puedo morir O sea Bueno, yo no puedo jugar mi línea Estoy en contra de Miss Fortune y Soraka Yo no puedo hacer nada aquí Nada me detiene No sé Mi equipo se está peleando Un poco, gente Mi equipo se está peleando Un poquito ahí En el En el chat La verdad es que no quiero Ni leerlos No sé Nadie me dice Qué debo hacer Vamos a Vamos a pushar aquí Ya tenemos casi Nuestro primer item, gente Y me hubiera comprado Botas de mercurio Contra Syndra Pero la verdad es que Estoy bastante fuerte Tengo tenacidad en runas Entonces estoy bastante bien Entonces no creo Comprarme Las botas de tenacidad Voy a comprar directamente El item Y de ahí Botas de penetración Si son inteligentes Me tendrán miedo Tengo Tengo la R Estoy esperando Que se acerque un poco No sé El tipo La Syndra Esta está jugando Muy defensiva Como que yo Quiero baitear Ahí un poquito No, no se dejó Yo tengo mi item aquí Tengo que ir por el item Tengo que ir por el item Gente Tenemos ya primer item Tengo El agreditador Vamos por el agreditador Y ya estamos Uy no Se armaron los golpes Allá arriba Creo que alcanzo a llegar Creo que alcanzo a llegar Me llevo una kill O dos Lo más que no muere Mi equipo Vengo para atrás No sé Para atrás Aquí Aquí ya no puedo hacer mucho Maté a uno Pero bueno No sé si fue muy war Lanzarme así Ese tenía ambición Justo de mí Si hubiera aguantado Un poquito Mi ¿Cómo se dice? Mi jungle Hubiera aguantado Un poquito ahí Yo lo que hacía Era lanzar la R Desde aquí Entonces era Menos posibilidad A que ellos pudieran Reaccionar al combo Si debí pegar una cuanta Y todo eso Antes de pegar mi R Pero es que estaba Muy intenso ahí Me iban a matar Muy fácil Porque como Como me están viendo Me iban a matar 100% Y sí gente Esta partida Es grabada En lo alto Totalmente en vivo Totalmente en vivo Y en directo Vamos a hacernos Para atrás Creo que Saca la placa No, no sale la placa Ah, me cancelaron El back Me cancelaron El backcito Y ahora se puede matar Tengo poca vida A lo mejor Se quiere arriesgar Un poco Lanzarse o algo Tengo igual La R en 24 segundos Entonces está muy bien El problema Es que mi equipo Va a perder eso Estoy un poco Aquí vendido La verdad Voy a intentar Agruparme con mi equipo Pero no creo Que sea necesario Porque me voy por la base No puedo quedarme Me va a cancelar El back O no Ayuda Me voy a morir Están aquí todos Brother ¿Qué les pasa, man? Necesito visión Necesito visión No Me canceló La R Quillana Oh my gatito Me canceló La R Quillana Oye La Quillana Anda hard carry Anda carriando El equipo enemigo La Quillana Ok, la mataron Pero me alcanzó A cancelar La R Y me alcanzó Brother Qué triste Tengo Tengo TP Ok, ahí Heraldo Tenemos aquí Al personaje Verde Ah, con nosotros Podemos intentar Buscar El problema Que ya me está dando La partida Es que ya Quillana Se llevó Muchísima ventaja Ya Quillana Está súper fuerte Entonces Esto me está Preocupando Un poquito Esto me está Preocupando Un poquito Voy para allá Tengo R Yo Tengo TP Para ir Bolden Nice Nice Mataron La Quillana Yo tengo TP Para ir Bolden Podría ir Bot Ok, voy a ir Bot Tengo TP Pero Estoy esperando Que se adelanten Un poquito Si no se adelantan Está complicado Nice Nice La matamos Perfecto Perfecto Saco plaquita He dicho Aquí puedes sacar Las placas Después de Heraldo Vamos a sacar Más placas acá Cali bien tóxica Ahí Si no eres Un gran desafío Sabes Ya me puse Un poquito Más concentrado Porque ya está Complicando Un poquito La partida Lol La Quillana No es tan buena Como pensaba Voy para atrás Tienen que sacar Las placas Ok, sacó Las placas De topside Tengo que hacer Para atrás Voy a hackear Aquí Tengo TP Tengo TP Arriba Se van a armar Arriba Los golpes Venga Venga Aquí estoy yo Tengo 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 Kilo Uy No Hacense Pegársela Hay que sacar Aquí el blue Yo pensé que Se iban a armar Los golpes Más duros Pero Creo que no se armó Tan duro A ver si puedo sacar Aquí el El blur Si no Lo quita La zoraca No sé Porque siento Que me va a quitar La zoraca Bro Viene para acá Viene para acá No, no Viene para acá Uy Alcanzaron A ver Ese otro niño que pude Pero no pude hacer más Yo tuve que flashear ahí Porque obviamente Si no flasheas Es más probable que ellos sepan Dónde estás Y cómo reacciones Mira Sal, sal, sal Vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Lo voy a salir ahí Porque se está complicando Un poquito Este Entonces Como que yo flasheé ahí Insta Porque cualquier cosa que me fueran a Estunear Que llegara la Kiana O que llegara a quien sea O que me metiera a un silencio O algo Me complicaba Me complicaba, ¿me explico? Entonces yo ahorita necesito sacar Sonias Es muy importante Contrar esa composición El Sonias Pero aparte del Sonias Necesito corta curaciones Gente Necesito corta curaciones Porque no tengo Ignite Y tiene una zoraca Que se va a estar curando bastante Vamos a limpiar aquí La wey Uy, fallé en mi canon Gente Clásico del Luger Fallar canons Ya le damos un poquito Acá la edición Voy por el cangrejito Agarrient Tiene abajo a dos personas Tiene acá La La Syndra Creo que agarro a Syndra Vámonos para atrás No puedo hacer mucho Nice La Syndra casi muere ahí La Syndra casi muere Ahí se pega Alguna habilidad El Six La mata Tengo R Tengo R ya Tengo R en dos segundos Tengo R en dos segundos Tengo R en dos segundos No sé si puedo matar Aquí a alguien No tienen ward Me quedo un poco atrás De farmeo Porque siento que está La partida un poco más Movida Te explico O sea, como que Está más movida Lo que me gustaría Me gustaría estar farmeando Un poquito más Pero no puedo farmear siempre Es como que Tengo muchas kills Tengo mucha ventaja Pero siento que tengo Un far muy malo Para hacer a Kali A veces no me vienen A robar aquí Todo el farmeo El Six Pero bueno Voy a intentar Farmear un poquito mejor Y es que luego Fue a todos mis cannons Y se vuelve complicado La partida Voy base Nada No creo que se me mate Aquí la Quillana No, no me vas a matar Brother De hecho Adiós Quillanita Por meterte con Con Akali Brother Akali Akali necesita un nerfeo Gente Akali necesita un nerfeo 100% Akali 100% Necesita un nerfeo Muy broken La verdad Quien diga lo contrario Nos damos de hostias Porque la verdad Este campeón Está muy fuerte Siempre que lo juego Se me hace demasiado fuerte Por eso les digo O sea, sin importar A pesar de todos los nerfeos Y todo eso Y los cambios que le han hecho O sea, es un campeón Que sigue fuerte Y No sé A mi parecer Es lo que les dije el otro día Es como Es un buen momento Para minear a Akali Porque es que Nunca está baneada Y nunca está piqueada Si eres main Akali O one tripone Akali Es tu sueño Que esté actualmente así Porque está jugable Y Está jugable Y no la banean Y nadie la piquea Entonces está súper bien Uy, la cindra Se llevó una kill ahí Se llevó creo que un shotgun Ah, no, no se lo llevó Tengo R en 8 segundos Vamos a pushar aquí la línea Mi equipo está peleando Por Bolden ahorita Necesito pushar esto rápido Para poder moverme O para meterles un poquito De presión o algo Antes de moverme Completamente Voy a limpiar un poco La visión aquí ¿Dónde están ahí? Uy, la Quillana, eh La Quillana viene por acá ¿Será que me fechequé A la Quillana? Aunque es muy obvio Estar ahí Entonces voy a esperarla por acá Voy a esperarla por acá A ver si puede pasar Si no viene por acá Sería muy triste Pero Yo creo que sí puede venir Alguien por aquí, eh A menos de que me estén Ghosteando en el directo Estoy bien Estoy campeando Aquí no tienen nada de visión O sea, la única forma De que sepan De que sepan Que estoy aquí Es básicamente Que estén ghosteando Estoy esperando Que se muevan un poco Por acá o algo Que venga por Por los minions Mira, mira Aquí está la de Syndra Aquí está, mira Llegó, llegó Llegó, llegó No, brother Bueno, usó la R Uy, ¿se muere? Casi, casi Usó la R Acá está la Miss Fortune Acá está Miss Fortune La matamos Matamos a la Miss Fortune Y vamos por la Soraka también La venganza es dura Pero más dura la verdura Ah, wey por el farmeo de bot Wey por el farmeo de bot lane Estamos dejando la partida De hecho, me sorprende mucho Que no den su render Es como que Como que si al equipo enemigo Les gustara torturarse Y jugar la partida Es como que es una partida Que ya está ganada No, espero que el Kane Y en general el equipo Se agrupe conmigo Y ganemos la partida Porque luego me pasan Estas partidas Que la gente nomás Quiere estar farmeando todo el tiempo Y no se agrupan conmigo O cosas así ¿Me explico? Entonces, pues Cuando las partidas Es como que Se vuelven instalados Uy, otro Kano que fallo, man Es que los Kano Son demasiado tanques, la verdad Tanquean mucho Ah, están como que Diseñados para que la gente Los falle, la verdad No me necesitan ahí, ¿verdad? No Tengo TP igual Tengo R de segundos Vamos a limpiar un poquito Aquí la wave No creo que me quede Me necesito todavía Ahora sí que me necesitan Voy para allá Pero no necesito usar mi TP Puedo ir caminando Puedo ir caminando yo Con mi R Ya dejé la wave De bot pushada No creo que tengan visión aquí Yo tengo visión todavía Uy, la cinta se tenía Un poco de visión acá Y como ven, o sea La tenacidad que tengo Es algo elevada La tenacidad que tengo Es algo elevada No me puedo lanzar ahí No me puedo lanzar ahí Pero bueno Estamos bien Dragón un minuto Sale varón Más bien Está varón ya Estamos super bien En la partida Uy, la tenía La tenía un canon Gente En un canon Ya estamos en el 13 Ese blue me gustaría Voy a baquear Porque veo que no hay nada que hacer Voy a baquear Y vamos a comprar Cortacuraciones Ahora sí Voy a sacar el blue Si mi equipo me requiere Ahorita tepeo Estoy viendo ahí Si uso un TP por atrás O si uso un TP arriba Uy, el TP arriba El TP arriba Ya voy, ya voy Ya que saco el blue Saco el blue Saco el blue Voy para allá, bro Voy para allá No, vamos a morir Si se ríen por mi culpa Gente La pude haber salvado La pude haber salvado La verdad Uy, Soraka me dio El pase libre La Soraka me dio El pase libre Para llegar hacia ellos Ven, ven Para acá Pequeñito Creo que se lo alcanzo Uy, no, brother La verdad es que Me metí muy mal No, me agridí, gente Me agridí Me agridí Me puse loco La verdad es que Apliqué la luberciña Me puse loco Vi que venía viego Dije, ah, la armamos Go, go, go A pelear No, troleí bastante ahí Por perseguir tanto Momento bronce del luber Pensé, dije Tengo sonias Le pego otra cuba A la Quillana O le pego la E Y la mato Pero nada Me rodearon Y me pasé de tonto Pues nada, gente Regresamos a Voldem Voy a pushar a esta wey Nada más Tenemos ya los tres dragones Nos queda uno para el alma Y es una alma buena Que es la de agua Es la de agüita Oh my god Otra vez el canon Y estamos ya A un minion Básicamente Sacar nivel Nivel 14 A ver si no se nos muere El viego ahí Anda jugando solo Anda jugando su mundial Ahí solo Se muere Va a estar complicado Nos van a hacer varón No, no pueden hacer Los varón Porque somos fuertes Pero un poquito XD Que se muriera ahí Voy para allá Voy para allá Están un poco confiados Porque está muerto El jungla Aquí vamos a matar a los Hoy Me la esquivó la sindra Bastante bien Tengo sonias Tengo sonias Usar sonias Va a ser tiempo Matamos aquí al Orn Al Orn ¿Por qué dije Orn? Estoy tramado con Orn ¿O qué? Dije Orn Y es Urgot Bueno Los dos son papas Son unas apas grandes Van a dar su render ahí 100% gente Es normal Cuando pasan ese tipo de teamfights En exterminio En minuto 25 Minuto 20 para arriba Dan su render siempre Si no dan su render Vuelvo a repetirlo Me sorprenden Pero Literal Ahí dan su render La mayoría de equipos Ok No vienen su render Siempre pasa lo contrario Debe decir Ojalá que no den su render Y seguramente no dan su render ¿Cómo será varón? No acabamos la partida Vamos a ir a ser inhibidor Y varón Y es que Si vienen por nosotros Igual nos volteamos Y lo matamos Les ganamos bastante fácil Me voy para atrás A limpiar un poquito de visión Por acá No tienen realmente guards Nos podemos simplemente voltear Bastante fácil Creo que si lo hacemos Bastante fácil Con el agritador igual Haces bastante daño ahí Al varón 7 Según yo si el agritador Se aplica ¿No? O no le aplica ¿El agritador aplica? ¿O no aplica? No creo que no aplica No aplica Estoy tonto gente Me confundí con Leandry Leandry se aplica Ok Yo voy a soñarlos Voy a soñarlos Pero no mueras Luger Me maté No Pensé que nos habían robado el varón Pensé que nos habían robado el varón Me asusté por un segundo Me asusté por un segundo Dije Nos acaban de robar el varón Me asusté Pero de verdad fuerte Uy creo que puedo agarrar acá Luger solito Uy no Tiene visión Tiene visión Me alcanzo a ver Me alcanzo a ver Tengo el blue Pero ya justo se me fue Se me fue el doble buffo Ahorita voy a ir por el blue El blue ayuda muchísimo Para estar ahí pegando Kuz bastante Bastante Seguidas O sea ayuda bastante Estoy muy cerca de comprar El otro ítem Este otro ítem Que aguanta muchísimo Así que aguanta muchísimo Tiene estadísticas buenas Y haces un daño increíblemente alto Cuando son un poquito más tanques O tienen mucha vida Y en general como ellos A ver El Luger es lo único que me aguanta Son itensas que te ayudan Que te dan daño Y encima es que A ver Te hacen super tanky Y les haces más daño De verdad Este tipo de ítems A mí me gustan mucho O sea te hacen tanque O sea te hacen un super tanque Tienes muchísimo daño Y acá es quien ni siquiera requiere No requiere tampoco Tanto AP Como para que sirva Tengo TP atrás Tengo TP atrás O sea Uy no Me van a vender Me van a venderme Estoy solito Creo que me vendieron un poco Man Me vendieron un poco Oh my god Me volvió a cancelar La habilidad De ese campeón brother Qué molestia Qué molestia Que cambien la Me cancel la habilidad Oh my god Man Es como la segunda vez Que me cancela la habilidad La Kiyana Qué horrible Y bueno Me da Resencia Mágica Me da Armadura Está bastante bien La verdad es que este item Miren Entonces tú te metes a pelar Encima de ellos Y era super tanque Hace muchísimo daño Man Esa Kiyana me canceló Varias veces la R Creo que ganamos ahí La partida de igual forma A ver Sí ya quedamos la partida El 6 le pega durísimo Las torres Miren Miren lo que el 6 le baja Las torres Ya ganamos ahí Ahí tengo mi item Bueno No lo podemos utilizar Me hubiera gustado Tenerlo ahí En esa última team fight Pero bueno La partida que la sacamos Bastante adelante Vamos a ver cuánto daño Hicimos en la partida Y nada gente Recuerden suscribirse al canal Dejen su like Y compartan el video Ok gente 28 minutos de juego Casi 22.000 de daño Bastante buenardo Y estamos haciendo Bastantes cositas Durante la partida Y nada Bastante buenardo Ahí la Kali Se las quería enseñar Después de Su pequeño bufeo Que le dio Riot Y nada Espero que les haya gustado Yo sé que les encantan Los videos de Kali Y sobre todo porque Porque les encanta Hitearme de Lower Pero es que si quiero ver a Kali De veo a Kali Army Un saludo para Kali Army ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!